Sammy Sosa está a punto de meter en serios aprietos a Alexis Medina y toda la cáfila del clan Medina y a continuación te vamos a revelar por qué. Te guste o no la realidad viéndolo en términos objetivos es que Jan Alain, el autor a procurador, es la persona, es el individuo de todo este grupo que tiene la mayor posibilidad de salir enteramente limpio. Entérate por qué. Ignoramos en qué punto y a razón de que Sammy Sosa terminó metido en este lío que promete convertirse en el más grande escándalo de corrupción en la historia de la política dominicana. No bien ha comenzado todo esto y ya tenemos un muerto y de muy mala manera, la más atroz de todas. Nos enteramos, fue para nosotros una sorpresa que Sammy Sosa estaba bailando en este combo. No vamos, reitero, a preguntarnos cómo llegó ahí. Ahora, lo que sí podemos aseverar es que Alexis Medina o qué sé yo, a quien se le ocurriera meter a Sammy en esto, sencillamente terminará asumiendo que cometió el error de su vida. ¿Y por qué decimos esto? Señores, ustedes me van a decir a mí que Sammy Sosa tiene el nivel en términos, por así decir, de oratoria o de comunicación para someterse a un interrogatorio y salir bien parado del mismo sin haber metido la pata en algún punto. Así como, oigan esto, así como Sammy Sosa es el individuo ideal para meterlo al medio, yo, ¿no? En buen dominicano, ya sea porque se supone que tiene mucho dinero, pero al mismo tiempo es una persona hasta cierto punto ingenua, etcétera, etcétera. Asimismo, en esa línea, es también el candidato más idóneo para caer en una pregunta capciosa o qué sé yo, un gancho, como le dicen en las calles, de la manera más ingenua posible. Señores, no hay forma humana en la que Sammy Sosa, pretendiendo en términos lingüísticos, y caramba, me van a disculpar, pero amén, queriendo en esos términos quedar bien parado, que lo logre, porque no es que él sea bruto, no, 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 sino es la dificultad para articular oraciones en un contexto donde se necesita ir a un nivel más allá del meramente comunicativo. Oigan esto, no hace falta que Sammy Sosa quiera cantar algunas cosas que sepa para salvar su pellejo, y estoy hablando en términos figurativos, porque me resisto a que una gloria como nacional, como Sammy Sosa, haya tenido que ver algo en todo esto de manera consciente. Yo prefiero creer para preservar el mito de Sammy, ¿no? Por allá a finales de los 90, cuando revivió el béisbol de grandes ligas, en esa mítica batalla con uno de los mejores honroneros de todos los tiempos, Mark McGuire, año 1998, si no me falla la memoria, que caramba, pues catapultó, revivió el béisbol de grandes ligas. Yo me quedo con esos recuerdos de mi adolescencia y con la idea de que Sammy Sosa es incapaz, oigan eso, es incapaz de perpetrar acción alguna, no que dañe a otro individuo, incluso porque esto es un asunto en el cual no se está dañando a un individuo, sino a todo un país. Entonces yo digo, bueno, pero si Sammy es incapaz de dañar a una sola persona, menos aún a toda una sociedad. Así que yo prefiero creer que a Sammy lo metieron en este asunto para aprovecharse de su fama. Ahora bien, pasando de ese punto a la posible realidad, señores, todo aquel que tiene una empresa sabe muy bien que hay distintas formas de sacar dinero de la misma. Una de ellas, oigan esto, una de ellas es, si usted quiere disponer rápidamente de, en este caso, 10 millones de dólares, sí, porque ahí figura Sammy y su hermano con un préstamo de 10 millones de dólares. Bueno, usted gira un préstamo, una línea de crédito, y sobre la base de un compromiso de pago que se da con el Estado, bueno, usted puede disponer de ese dinero fácilmente. Pero ocurre que como ese dinero se va a pagar con un desembolso del Estado, ante las leyes lo que queda, lo que figura es que usted elaboró una estratagema, por así decir, burocrática, para quedarse con 10 millones de dólares en el bolsillo utilizando el nombre de un segundo o tercero, que fue lo que quizás pudo haber ocurrido con Sammy Sosa. Ahora, usted se preguntará, bueno, pero ¿y qué busca Sammy en todo esto? ¿Algo él ganaría que se prestó para ello? Y yo respondo, yo no sé, eso que se lo responde específicamente Sammy Sosa y su hermano a la Procuraduría. Ahora, oigan qué se los estoy diciendo, oigan esto, Alexis Medina y compañía van a lamentar haber metido a Sammy Sosa en eso, porque no hay forma en la cual Sammy esté equipado en términos cognitivos para ir allí a hacer una especie de interrogatorio sin que se incrimine él y mucho menos un segundo o un tercero. Señores, porque hay distintos niveles del lenguaje y Sammy Sosa fue excelente con el bate, más no en la articulación, no con la lengua. El nivel de Sammy es el de todos, así no. Cuando usted va a un interrogatorio queriendo ocultar algo, siendo minado por el otro por decenas de preguntas para que usted caiga, oiganme, usted me va a disculpar, pero no creo que Sammy llegue a los tres minutos sin meter la pata. Y es en ese punto, por esa característica mental de Sammy, que se va a meter en serios aprietos a Alexis Medina y compañía, porque por ahí, por las dislexias de Sammy, ese va a ser como el hueco por el cual van a salir otros trapitos sucios al sol. Ustedes se imaginan de que a Sammy Sosa ensayando con su abogado, lo que él le va a decir al ministerio público. Ustedes recuerdan el capítulo de Shadomero Simpson cuando duraron como tres, cuatro, cinco, seis horas para que Homero repitiera una oración de, no, no, Dios mío, no, me fui, me pasé, así no, así no tampoco. Todas esas personas que ven en sus pantallas son seguidores de la plataforma Impolíticamente Correcto, que han pasado de la contemplación a la acción y han puesto o dado su granito de arena a través de Patreon, www.patreon.com.br Impolíticamente estoy dejando el link ahora mismo para que ustedes también, si lo deciden, puedan acceder y convertirse en mecenas de la plataforma. Con su aporte, los contenidos en calidad mejoran porque compramos mejores equipos, podemos contratar más gente y pagarle muy bien y sobre todo, señores, que a su vez esto perdure en el tiempo. Pero si ya tú, digamos, hiciste tu aporte y curiosamente no te has suscrito, caramba, ¿qué estás esperando? Para ello necesitamos llegar a los 100,000 suscriptores y para eso necesitamos que gente que sigue la plataforma, pues se una a ella y haga crecer aún más esta comunidad. Es muy difícil tratar de dotar de objetividad a las masas. Para nadie es un secreto y eso ha sido así desde tiempos antiguos. Saber que las masas se manejan por las emociones, por el morbo, y eso incluso cuando uno hace un análisis tratando de ser objetivo, lo que se logra muchas veces es que quien hace ese análisis sea el blanco de todo tipo de comentarios, incluso llenos de odio, porque, como dije, la masa no piensa, reacciona y se mueve por las emociones. ¿A qué viene todo esto? Bueno, señores, viene al caso de específicamente el que quien fuese procurador, Jan Alain Rodríguez, sin quizás el personaje más polémico de la pasada gestión del expresidente Danilo Medina. ¿Pero qué ocurre con Jan Alain? Para nadie es un secreto. Mucha gente en este país quiere verlo preso. Ahora bien, yo me puse a pensar hace unos días y me hice la siguiente interrogante que quisiera que un abogado me responda. Ven acá, pero ¿por qué exactamente vamos a meter preso a este muchacho? Y ojo, esto no es una defensa de Jan Alain. Es un ejercicio intelectual analítico de la situación de uno de los elementos que durante tanto, tanto tiempo ha estado en la palestra pública de República Dominicana. ¿Por qué vamos a meter preso a Jan Alain? Porque yo me dije, pero ven acá, pero el individuo en cuestión no está vinculado o no figura más bien en ninguno de los escándalos que han sido célebres. No está en los tucanos, no está en el de la constructora aquella porque él no fue suplidor, él no figura como un extorsionador, no figura como un beneficiario, no figura como un lobista. Ojo, casualmente, él es la cabeza del Ministerio Público a quien le tocó manejar el bendito caso, como otros tantos. Pero ¿podemos meter preso a Jan Alain Rodríguez por haber sacado del aire a Marino Zapete? Creo, y disculpen mi ignorancia en temas jurídicos, pero creo que no. ¿Podemos meter preso a Jan Alain Rodríguez por la charlatanería que le hizo a Miriam Germán ese 4 de marzo en el Consejo Nacional de la Magistratura por allá por el año 2019? Me parece que no. ¿Pero podemos meter preso a Jan Alain Rodríguez por haber citado el ma... Bueno, esa no, esa me la voy a barajar. ¿Podemos meter preso a Jan Alain Rodríguez por haber hecho absolutamente todo lo que le indicó Danilo Medina? Bueno, habría que ver, ahí como que quizás no sea tan absolutamente sí. Señores, al punto que quiero llegar es que, paradójicamente, irónicamente, de todos los elementos que están bailando en este gran escándalo corruptivo de la dinastía Medina, el único que tiene la mayor posibilidad de salir limpio y que es enteramente defendible sobre la base de las cosas que ya he señalado, es precisamente Jan Alain. Pero si a eso usted le suma el hecho de que este muchacho aún tiene gente en la procuraduría, porque Miriam Germán no podría darse el lujo de llegar ahí con una escoba y sacar a todo el mundo en el presupuesto de que eran chivatos de quien fuese hasta hace poco a su llegada, a su llegada, procurador. No podía, sacó unas cuantas personas, pero no, se quedó con toda esa gente ahí dentro. Es decir, que a nadie le quepa la menor duda que durante todo este tiempo Jan Alain ha estado recibiendo información de primera mano de las ejecuciones de la procuraduría, porque tampoco Miriam Germán podría dejar de investigar sobre el temor de que este muchacho le estuviese siguiendo los pasos. Y ahí entonces tenemos que arribar a una segunda conclusión. Jan Alain no es solo el que tiene la mayor posibilidad de salir limpio, sino que también es el que mejor defensa podría prestar a algunas acusaciones por el hecho de que tiene acceso todavía a información privilegiada de la Procuraduría General de la República. Ahora, ¿por qué intentó irse Jan Alain a Francia si el asunto es como estoy planteando? Porque a todo esto a nadie se le ocurre pensar o creer más bien en la negativa que hizo Jan Alain de que él no se fue o no intentó irse a Francia cuando el documento que salió por ahí, el vale, por así decir, tenía la fecha de lugar, ¿no? Señores, quizás, quizás no, yo particularmente asumo que la razón por la cual él intentó irse era simplemente porque ya sabía, como otros tantos, que Danilo Medina, hasta hace poco su mentor, no le daba garantías algunas de un plan A o un plan B. Yo he reiterado mucho eso porque ese detalle es muy importante. El hecho de que el líder de la manada no tenga respuesta en una situación de caos, en una situación de incertidumbre, fue un elemento que hizo mucha mella en toda esa cáfila. Finaya. Ahora bien, el hecho de que Jan Alain tenga esas cualidades o variables más bien a su favor, no significa que a final del día no termine siendo compañero de Alexis Medina.